Mr. Ortiz, we have landed and we are going global Gracias a Dios Muchos me humillaron, ahora me piden un paro Y ven que aliente se los hago Nomás pa' que miren que anda bien el barco Quiero hacerme rico, morirme intentando Que no voy de paso, también que voy pa' arriba Porque los escucho hablando Macaqueaba de chavalos Gané racas en la sierra, vendiramos Machaqueábamos los cuadros en el cuarto El desastre se rifaba Que la mercarafiada me apartaba a mi pedazo Andamos mejor en el amor remangando Y de ti no pelee, cae conectando Si un chimi sabe bien que lo hicimos millonarios A huevo viejo y pura fuerza rígida Así es compadre tú, o jamelo mi viejo Y ahora los bichos nos bailan compadre Buracaya 24 Y ahora ando alivianado Me sobran compas y las lagas me rodearon Y aquí me han puesto siempre a compas pa' ayudarlos Aunque nadie le ha apuntado Lo caro que me cobraron Si sencillo el muchacho Y hoy la vivo desde el lado Si no es por chame, es porque la paso enfiestado Tengo mamis en diferentes estados Y a los que no más hablan Es porque miraron verde Te mando lo que he batallado A ratos me volvo y cerrando Nuevas casas, nuevas putas, nuevos carros Nuevos ceros tengo en la cuenta de banco Y es un nuevo día Me levanto y me presino Y le agradezco Dios por tanto El más poderoso Bendiga mis pasos Me ven sospechos de romperla tanto Y apague la lombra Saben de qué hablo A huevo Pura mafia de la calle viejo Ahora piden paro ¡Gracias!